Parece que fue Loret, pero los puso un payaso, parece que fue Loret, ay mamá que están llorando. Santiago se quiere ver, sentado ahí en el palacio, se olvida de sus casinos, sus movidas y sus tratos. La Telles mentirosa de la tele mexicana, aquí nadie lo pela, no trae nada, no dan ganas. Ay mamá, como yo voy a gozar. Parece que fue Loret, pero lo dijo un payaso, a ver quién le gana a quién. Senadora y diputado, la Lili quiere ganar, se siente muy presidenta, si nadie la va a votar. Ay mamá, es muy violenta, la gente ya no quiere a esta dupla reciclada. Ay mamá, es muy violenta, la gente ya no quiere a esta dupla reciclada. Ay mamá. Ay mamá.